María Concepción de Lourdes Amparán Águila. Mejor conocida como Lourdes Guerrero. Fue una actriz y presentadora de televisión mexicana, reconocida por su participación en el programa de noticias hoy mismo. Era hija del músico duranguense Joaquín Amparán y esposa del cineasta Juan Guerrero Sánchez. Nació el 7 de septiembre de 1938 en la Ciudad de México. Participó como actriz en tres cintas que realizó su esposo, el cineasta Juan Guerrero Sánchez. Amelia, 1964, al lado de Luis Lomelí, Alberto Dayal y Claudio Obregón, filmada para el primer concurso de cine experimental entre 1964 y 1965. Mariana, 1967, basada en un cuento de Inés Arredondo. Nardao El Verano, 1970. En 1974 iniciaría su trabajo más conocido, al lado de Guillermo Ochoa como conductora del programa matutino de noticias hoy mismo, en el que participó entre los años 1974 y 1989. El programa fue transmitido por el canal 2 de la empresa mexicana Televisa. Está temblando, está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. El 19 de septiembre de 1985, Guerrero fue quien anunció ante cámaras, en ausencia de Guillermo Ochoa, el inicio del devastador terremoto de México de 1985, intentando mantener la calma y tranquilizar a la audiencia, hasta que la señal del canal 2 de Televisa salió del aire, uno debido al derrumbe de las antenas de transmisión y de un edificio aledaño al estudio, que albergaba la redacción de noticieros de esa empresa. Si tú tienes un programa de 7 a 11 de la mañana, implica que tienes que levantarte entre 3 y media y 4 de la mañana. Implica que tienes que salir de tu casa a más tardar a las 5 y media y estar sentada en tu lugar de trabajo a más tardar al cuarto o a los 10 para las 6 de la mañana, porque si vas al aire a las 7, tienes que estar perfectamente enterada de qué te prepararon tus compañeros durante toda la noche, qué noticias se desenvolvieron, qué reportajes se realizaron, pero qué sucedió en el Inter también, porque con las diferencias de horarios, mientras tú estás dormido, en Europa están pasando cosas, sigue la vida, y en China con mayor razón. Y las 4 horas al aire son terribles, estresantes, no puedes decir tonterías, no puedes pensar tonterías, no puedes quedarte callada, tienes que defender, tienes que tomar una posición, tienes que comprometerte, pero sobre todo, tienes que intentar acompañar y querer profundamente a la gente, escucharla, ayudarla. En marzo de 1996, le diagnosticaron cáncer de pulmón, debido a su adicción al tabaco. El 10 de febrero de 1997, en su lucha contra el cáncer de pulmón, falleció a los 58 años. Tienes que estar 4 horas al aire y en esas 4 horas no debes decir tonterías al aire, no debes pensar tonterías y tampoco puedes quedarte callada, tienes que seguir y defender y comprometerte, pero sobre todo tienes que intentar. Lourdes Guerrero, marzo de 1996. Descanse en paz.